Tenemos el basural de cielo abierto a 800 metros de la plaza central, así que es un beneficio bastante importante en lo que es salud ambiental, social. Y bueno, la idea es empezar también a concientizar a la gente que hay que hacer las divisiones desde casa, lo que es la basura, y tratar de que dividan lo que es húmedo, lo que es papel, cartón y todo eso para hacer una clasificación y sea más óptimo el servicio. Y creo que de la educación, hablando, charlando mucho con la escuela, que venimos haciendo capacitaciones también con los chicos, le hemos mostrado el camión que nos ha llegado, cómo trabaja, cómo se debe hacer la clasificación. Creo que apuntando a los chicos es la forma y que son ellos los que después van a terminar enseñando en la casa. Bueno, usted habla del tema ambiental, bueno, tiene su beneficio, pero también en el tema salud, porque ustedes tuvieron muchos casos de dengue, quizás se hubieran evitado también con el tema de los residuos que han generado criaderos, ¿no? Sí, 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 eso creo que es la parte más importante, porque hacíamos el descacharro y el descacharro sacábamos todo ese material de la casa para ubicarlo en el basural y era prácticamente lo mismo. El cierre de basurales y la mejora en la gestión de los residuos sólidos urbanos tiene muchos impactos positivos. Por una parte, permite evitar la contaminación de los suelos y de las napas acuíferas, de los basurales que contaminan y evitar la emisión de gases de efecto invernadero que generan los basurales, pero además permiten también cuidar la salud de la población en la medida que se reduce la producción de vectores. Generalmente en los basurales hay ratas, hay roedores, generan también muchos mosquitos, y estamos en una época donde además, digamos, lo que se viene son, se supone, de acuerdo a las previsiones meteorológicas, un incremento de las precipitaciones pluviales y un incremento de la temperatura.